Bienvenidos a Yans al canal. Antes de empezar el vídeo jugando con mi novia Dragon Ball Xenoverse 2, me gustaría hablaros, comentaros algo acerca de una página que me encanta y que suelo frecuentar. La he estado viendo durante varios días y he cogido productos y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Chappen Wims es una página realmente increíble en las cuales podemos encontrar auriculares parecidos a los de Apple a un precio muy barato con un código, el código Saiyan Squad, con un 20% de descuento en un montón de productos que os voy a dejar en la descripción. Y además voy a sortear unos auriculares deportivos, los MIFA X1, como estaréis viendo en el ordenador, realmente increíbles, realmente brutales y que aparte de estar en oferta, de tener un descuento adicional en la página, que lo vais a tener en la descripción, en las primeras líneas de descripción vais a tener la página de Chappen Wims para comprar lo que queráis. Y el sorteo de estos auriculares MIFA X1, lo único que tenéis que hacer es seguir en el Instagram de la tienda, tenéis que seguirles y bueno, os voy a dejar abajo los links de la descripción, los productos con el descuento, 20% de descuento Saiyan Squad. Y la verdad es que si necesitáis unos auriculares parecidos a los de Apple, con un buen rendimiento y profesionales, Chappen Wims es vuestra página, es vuestro hogar para que adquiráis esos productos. Nada más, empezamos con el vídeo, recordad 20% de descuento, código Saiyan Squad y si queréis participar en el sorteo de los MIFA X1, lo que tenéis que hacer es, pues bueno, pues seguir a Chappen Wims, que lo voy a dejar en el Instagram, lo voy a dejar en la descripción. Y nada, los seguís para el sorteo, y nada, muchas gracias y empezamos con el vídeo de hoy. Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un vídeo nuevo, como dice hace poco, bueno, subimos el primer vídeo jugando con mi novia y la verdad que ha superado los 2000 likes. Y bueno, ella me ganó, vale, no, tú dices que me dejé ganar, pero no me dejé ganar, y este vídeo está hecho para humillarla, para humillarte, para pegarte una paliza, sí, 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 para reventarte. Te voy a reventar porque la gente ahora se piensa que soy más malo de lo que ya era en el multijugador, así que esto no puede ser, vale, no puede ser. Aprovecho para deciros varias cosas en este vídeo que os voy a comentar ahora cuando empecemos, y vamos a hacer una serie de combates, vale, un par de combates. Al primero voy a ir a saco, o sea, voy a ir a saco, te voy a destrozar, vale, hemos estado calentando un poco y la verdad es que no se le da mal el juego. En los comentarios anteriores habéis dicho que tiene potencial, que si entrenase podría ser una Saiyajina y la verdad es que la habéis recibido bien. Así que este vídeo es esta noche, domingo, de relax, jugando con mi novia, y ya sabéis que si superáis los 2000 likes volverá al canal con Dragon Ball e intentaremos que juegue la historia o intentaremos, por lo menos, que entrene para la nueva actualización de Xenoverse 2. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, varias cosas, vale, vamos a hacer, como he dicho antes, una serie de combates, si te parece bien, vale, una serie de combates, y este vídeo, si queréis que vuelva, tiene que superar, obviamente, los 2000 likes, vale. Me gustaría aprovechar el vídeo ahora, pues bueno, pues al principio para deciros que pronto subiré noticias de Dragon Ball, de todo lo que salga sobre el nuevo DLC y demás, aún no ha salido nada, por tanto, no puedo subiros ninguna información porque sería falsa, por tanto, eso. Y aprovecho para deciros que últimamente estamos jugando en Fortnite en Twitch, vale, la gente nos está viendo, estamos disfrutando, y tenéis mi canal en la descripción, vale, de Twitch. Y la verdad es que, pues bueno, pues nos lo estamos pasando bien y esos últimos dos directos hemos quedado segundos, creo, ¿no? Segundos, casi ganamos una partida, jugamos con suscriptores, así que si queréis jugar con nosotros en Fortnite, tenéis que iros a la descripción y seguirme en el Twitch que aparece abajo. Y ya ahí en el directo os tendrá también el Twitch de Lauri. Así que bueno, vamos al combate, ¿te parece? Vamos a... me voy a pasar. Además, es que me he cogido hasta el mando de Dragon Ball, la edición de Dragon Ball, porque... me voy a pasar. No puede ser que me ganaras la última vez. Encima que te estoy enseñando, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Así que vamos a darle, ¿vale? Eh... me voy a seleccionar algo que te super sea en blue, que me ha gustado. Me ha gustado. ¡No, yo quería ese! Pues cógértelo tú también. Ah, no, ese no, ese no es el que yo quería. Vale, pulsa options. Vale, y selecciona el... Este. Este me ha gustado. Goku. Vale. No, no, no es cero. Y a ver si me trata a ver. Planeta sin nombre. Planeta sin nombre. Vamos al planeta sin nombre. Ehm... Quiero deciros que no me dejé la última vez. Es que es buena. Ha jugado una vez, creo. De esta razón. Y es que tiene madera. Lo decís en los comentarios. Tiene madera para jugar a este juego. Con lo cual, ya sabéis que a mí el multijugador se me da fatal. Y bueno, me voy a enseñar contigo esta vez. Me voy a enseñar. Eh, ¿dónde vas? Miradla. Ya empezamos, ya empezamos. Es que... es que me da. Toma. No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! Te voy a reventar. Gracias, Gogeta, por no dar ni una. No. Vale. Vale. Ah, no tenemos carga de aquí los dos. Ninguno de los dos tiene carga de aquí. Toma. Uf. Vamos. Déjame pa... No. Toma. No. Ya. Ven, 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 ven. Ven. No. Oh, qué más. ¡Ah! No tengo resistencia. No tengo resistencia. ¡Ah! Vale, vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ratado? ¿Dónde vas, ratado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo has aprendido eso? Yo no te lo he enseñado eso. ¿Cómo has aprendido eso? Estoy sin resistencia. Estoy sin resistencia. No, otra vez, no. No pierdo, eh. No pierdo. Te lo juro que no pierdo esta vez. Otra vez. ¡Catapum! ¡Catapum! ¿Tú has entrenado mientras estoy en el trabajo o algo? No, ¿cuándo? ¡Hala, sí, venga! ¡Huera! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Yo no quería esto! ¡Estás puesta rojo! Vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡No! Vale. Vamos a por ella. ¡Joli! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! Está la cosa muy justa, eh. ¡Uy! Está la cosa muy justa. ¡Mierda! ¡Déjame en paz! ¡Sí, hombre, claro! ¡Ah! Te gano, te gano. Esta vez te gano. Esta vez te gano, no me ganas. ¡Na, na, 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 without you! ¡Na, na, na, without you! ¡Toma! ¡Menos mal, no has ganado! ¡Me julie lo más! ¡Ostras! Lo que me ha costado. Uno, uno. Al mejor de tres. Uno, cero. Te he dado fuerte. El mejor de tres. Vale. Uno, cero. Vale. No vale cogerse el mismo personaje. Vale. ¿Vale? Pero te he dado fuerte. ¿Eh? Te he dado fuerte. Vale. Pues yo ahora mismo me voy a coger a Broly. A ver. ¡Broly! Yo te recomiendo, por ejemplo, Goku Ultra Instinto. O sea, que te vayas al final. ¿Cuál es? Eh... Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. 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 Me ha costado, eh. Tiene madera para jugar. No, ese no. Sigue. Sigue, 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 sigue. S, Goku Ultra Instinto. ¿Este? Sí. Vale, este. Ahora... Eeeh... Ese. ¿Esta? ¿Este de los juegos de Zed? Sí. Bien. Me ha gustado. Te cuesta, eh. Te cuesta un poquito. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta un poco, pero creo que ahora la voy a reventar. Con Broly. Con Broly. Con el rugido gigantesco. Vale, va. Es muy bestia. Bueno, tú esquivas solo los ataques. ¿Ves? ¿Vale? ¿Vale? Sigue, 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 sigue. Tan grande. Tan grande. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Muy grande. Y no, 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 no. Vale. Vale. Ven, 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 ven. Que tengo un truquito para ti. Ven, 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 ven. Ven, ven. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame. No. Dame. No. Dame. ¿Cómo se hacía eso para volar tan rápido? L2. Es que... ¿Dónde vas? Te he pillado. No, no. No vale. Ya me has matado. Es que te coges a Broly. Con el rugido. Vale. Ya me, me, me... Es que... Vale, la ulti... Vale, eso es verdad. No vale este. Porque la ulti de Broly... La ulti de Broly revienta. No vale cogerse a Broly. No, cojo nada. La ulti de Broly revienta. La de Goku Ultra Instinto también. No, te estás aprovechando. No, 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 no. Me cojo a Kefla. Te coges a Broly, pues a... O a Jiren. No, Kefla. Que... Venga, te voy a decir una palabrota y no. Aquí no. Aquí Family Friel, por favor. Taz a Broly, instantáneo. Que fue el que... Realidad especial, Provincial desatado. Te has aprovechado. Mira, me voy a coger a mi personaje. ¿Y cómo lo cojo yo? Uy. Ese es el mío. Al azar. Al azar no. ¿Y por qué este lleva pendientes? Porque... Eso es que es una cosa muy larga. No te lo puedo explicar. Eso es lo que son muy malos. Ya, ese tampoco. Yamcha. Ese me lo cojo a mi. ¿Tienes más por ahí? No sé cuál coger. ¿Este? Venga, ese. Vegetto Super Saiyan Blue. Ese. Vamos fuerte. Elijo yo. Vale, va. Último combate. El que gane, ha ganado. El segundo no vale. Con Broly no vale. Vale, pues el que gane de este ha ganado. Vale. El que gane de este ha ganado, gente. ¿Vale? Ha ganado. Estos vídeos me gustan hacerlos. Están bastante guays. ¿Preparado? ¿Te aprovechas de mí? ¡Yapi! 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 No tengo ki. No tengo ki. Vale, levántate. ¡Ah, pues sí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mírala! ¡Tírala! ¡Que no! ¡Qué pesa! ¡Pesao tú que no paras de darme! ¡Toma! ¡No! ¡Se lo esquiva! ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Qué te hace tanta gracia? ¡Qué eres muy malo! ¡Hoy! ¡Hoy dormes en el sofá! ¡Ah, sí! ¡Espérate! ¡Toma! ¡Te he pillado! ¡A ver si te vas a dormir en el sofá va a ser tú! ¡Te he pillado! ¡Ahora te doy! ¡No! ¡Estamos iguales, eh! ¡Esto no se puede hacer nada ya! ¡A tomar por saco! ¡Uf! ¡Toma, Vegetto! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Claro! 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 ¡Te vas a matar otra vez! ¡Toma! ¡Va, levántate! Tienes toda la resistencia ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alejate de mí! ¡Se aleja la almeja! ¿Cómo corro así de raro? ¡No sé! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Tienes toda la resistencia! ¡Lol! ¡No! ¡Me corta la resistencia mía ahora! ¡Tanto esto! ¡Tanto esto! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya me has cabreado! ¡Ya me has cabreado! ¿Qué cojones? ¡Ay, ay, ay! ¡No sabes ni cómo lo estás haciendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí que lo sé, sí que lo sé! ¡Sí que lo sé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te gano! ¡Qué malo! ¡Te gano, te 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 gano! ¡No sé qué es esto! ¡No sé qué es esto! ¡No! ¡Ay! ¡Por qué te van, por qué te van! ¡A tomar por saco! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es igual, te pasa nada! ¡Casi te gano! ¡Me ha costado, eh! ¡Me ha costado! ¡Casi! Bueno, me ha pasado nada. ¡Dios! ¡Pues sí, la verdad es que sí, es reconfortante. Bueno, más bien, ¿creéis que debe de empezar a jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 porque tiene madera en competitivo? ¿Sí o no? Ponérmelo en los comentarios, sobre todo darle un buen like, seguirme en las redes sociales y nos veremos en un siguiente vídeo muy pronto. Ya está, espero que vuelvas por aquí. ¡Te he ganado! ¡No! Bueno, Saiyan, pues eso, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chau, chau!